¡Hombre! ¡Hombre, Ramón! ¿Qué haces tú por aquí? Pues mira, ¿por dónde? A dar trabajo a tu imprenta para que me hagan las banderas de mi partido. Solidaridad Española. ¿Y ese qué partido es? El de Antonio Tejero. Pero no me jodas que te has metido en el partido de Tejero, hombre. No solamente me he metido, sino que me presento a procurador en cortes. ¿Será diputado? Bueno, como se llame ahora. El caso es que voy en la lista con el número 15. Entra con Tejero en el Parlamento. Buen eslogan, ¿verdad? Mira que tenéis huevos, ¿eh? En fin, espero que sea para bien. Pero yo no puedo hacerte las banderas, ¿eh? ¿Cómo que no? Estoy a tope con el encargo del CDS y voy a tener la estampadora ocupada hasta fin de campaña. No jodas, el CDS, Antonio. Pero ha firmado el contrato ya. Pues no, no he firmado. Precisamente ahora ya lo ha firmado. Tranquilo, tranquilo. Si no lo ha firmado, yo me he adelantado. Y como yo pago en metálico, porque nosotros pagamos a Tocateja. Pero es que ya ha dado mi palabra. Y mi palabra todavía vale. Joder, y yo también he dado la mía, Antonio. Que he dicho en el partido que tenía un amigo que se dedicaba a la bandera, joder. Pues no teníais que haber dicho nada sin haberme consultado. ¿Estás seguro de que no puedes hacerlas o no quieres? Estoy seguro, Ramón. Completamente seguro. Vamos a ver. Yo soy un profesional y acepto cualquier tipo de encargo. Pero esto no me da la gana aceptarlo. Que yo no voy contigo y con tejero al Congreso ni loco. ¿Me entiendes? Algo, coño. Bueno, perdona, pero poder sí que podemos. Si contratamos personal, podemos hacer un esfuerzo. Que no haga yo el esfuerzo de contratar otro turno, que no merece la pena. Pero que Ramón, que te ha dicho que te lo va a pagar a Tocateja. Y que un poquito de liquide nos vendría muy bien. Pero tú que no entiendes de la palabra no. Te he dicho que no y es que no. Que no. ¿Te ha quedado también claro a ti? Pues lo siento, me voy que me están esperando. Hombre, Antonio, al fin te encuentro. Llevo toda la mañana buscándote. ¿Y para qué? Para encargarte unas banderas. También usted, padre. Pero me cago en la leche, que él ha entrado aquí a todo el mundo. A ver, déjeme que adivine. La bandera para el páter es la de Alianza Popular. No, hombre, no. Son del Papa. Coño del Papa. Sabrás que llega fin de mes, ¿no? Estamos organizando un grupo parroquial para darle la bienvenida y asistir a la misa de la castellana. Pues muy bien, padre. Lo que pasa es que no voy a poder hacerle las banderas. Pero, hombre, te digo que son para recibir al Papa. ¿A Juan Pablo II? Que no es un chiquilicuatre cualquiera. Dios me libre de decir que es un chiquilicuatre, padre. Lo que le digo es que tengo un compromiso tan grande que voy a tener la maquinaria ocupada y no voy a poder. No sabe cuánto lo siento. Venga, pon al pátero un vino. Anda, que le invito. Dulce. Da igual.